Bendiciones hermanos, en esta hermosa noche Dios les bendiga a todos, es un privilegio todavía Dios estar todavía entre ustedes para poder anunciar las virtudes eternas del Señor Jesucristo, quiero pues que en esta noche pues tomemos la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11 y el versículo 15, en adelante que su letra lo dice en el nombre del Señor Jesucristo, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y el reinará por los siglos de los siglos y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en su trono, en su trono es decir, se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios, diciendo te damos gracias Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y el que debe venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se iraron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de jugar a los muertos y da el galardón, a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra, y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arco de sus pactos se veía, en el templo y hubo relámpagos, voces truenos, un terremoto y grande granizo. Amén. Esta es la palabra del Señor hermano que quiero compartir con ustedes esta noche, quiero decirle que he sentido ahí, pues de parte del Señor Jesucristo poner a este mensaje, el reino espiritual de Cristo, verdad, y sus elegidos. Así que antes de empezar pues a meditar la palabra del Señor, quiero que tengamos minutos de oración, decirnos un momento, verdad, vamos a orar en esta hermosa noche. Querido Jesús que viste en gloria, muchas gracias, en el momento más hermoso Dios mío, te damos gracias, te damos honra, te damos alabanza, porque tu nombre Señor es grande sobre todas las naciones, los cielos de los cielos Señor no te pueden sostener con tu gran poder. Glorifícate Señor esta noche entre tus siervos y siervas, las hermanas y hermanos que van a estar escuchando a través de la radio, pueda usted Señor traer bendiciones de una manera grande. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, declaramos una gran bendición. Amén. Gracias Dios mío. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. El séptimo ángel está anunciando el reino de Cristo entre su pueblo. Cuando el Señor Jesucristo vino a Jerusalén, y se dio la noticia en todo Israel que Jesucristo era el rey, y los sierralitas estaban esperando para que reinase, muchas personas se opusieron porque dijeron que el único rey que podría existir entre ellos era César, el emperador. Pero déjame decirte que el Señor Jesucristo no venía a pelear con un reino en este mundo que fuera material, sino que el reino de Cristo venía a establecer el reino espiritual. Venía a predicar el evangelio del reino de los cielos. Comenzando primeramente allá en Jerusalén, durante tres años. Y una vez que él fue crucificado, pues, él dio su poder a sus santos apóstoles también para que ellos pudiesen ministrar la palabra de Dios, comenzando desde Jerusalén y después sobre todas las naciones. De manera que ese es el evangelio, pues, de que hoy día, pues, se está predicando siempre mientras su venida, pues, no se haya efectuado. Ahora bien, cuando estamos hablando acerca del reino espiritual, de Cristo y la iglesia, en los tiempos de Jesús, cuando él fue capturado para que, para ser justiciado, porque fue acusado de sedición por los grandes príncipes, por los grandes gobernadores, Jesucristo respondió que el reino de él no era este mundo. Que si el reino de este mundo le hubiera pertenecido a él, entonces el Padre hubiera mandado legiones de ángeles para que pudiesen pelear, o mandar su gran poder para poderles defender de los enemigos. Pues el Señor Jesucristo venía exactamente a dar la muerte, a entregarse a la cruz del Calvario directamente, es sacrificio vivo y santo heredad delante de Dios. Ahora déjeme decirle, cuando estamos hablando del reino espiritual, pues, en ningún momento se está refiriendo a un reino material. Si por su casa, pues, han llegado muchas personas a decirle que el paraíso va a ser aquí en la tierra, déjeme decirle que esas personas directamente están equivocadas, porque todas las sagradas escrituras están hablando de un reino espiritual en el reino de los cielos. Directamente de personas resucitadas de entre los muertos, ya no está hablando en ningún momento de personas que están vivas respecto a la carne, sino que son personas exactamente que han creído en él, y que han lavado sus pecados por su sangre derramada en la cruz del Calvario. A ese reino que se refiere el ángel cuando está tocando la séptima trompeta, está anunciando el reino de Cristo y su pueblo. No está refiriendo a otra cosa. Cuando hoy dice que todos los reinos de la tierra han venido a ser de Cristo, el Señor, se refiere, hermano, de que en aquellos tiempos ya no va a haber vida, ya no va a haber atención de la vida de este mundo, en ningún momento va a haber vida material, sino que sólo va a haber la vida espiritual. Pero déjame decirte que para que una persona vaya allí, primeramente tiene que creer en Jesucristo, lavar sus pecados en su sangre carmesí, que Él derramó en el Calvario. Eso es a través de creer en Él y traer la expectación por el bautismo. Pero déjame decirte que no es así nomás entrar a ese lugar. Hay personas que ponen las cosas, hermanos, en un color muy bonito, pero no es así. A la persona había exactamente que decir la verdad, ¿cómo es que va a ser salvo? Porque si a una persona no se le dice exactamente cómo es que va a ser salvo, déjame decirte que no podemos estar engañando a ninguna persona. El Señor le gusta que uno diga la verdad, sólo la verdad. Uno puede en ningún momento estar echando a perder la obra de Dios. Gloria a Dios. Así, hermanos, que estamos hablando en esta hermosa noche acerca del reino espiritual de Cristo y sus elegidos. Los que han creído en su nombre, los que han muerto creyendo en su nombre y que se van a levantar, se van a levantar en el último tiempo para recibir una heredad, un galardón espiritual. Es un reino, hermanos, muy espiritual. Entre tanto, que hay muchas personas que siguen diciendo de que es acá en la tierra, déjame decirte que la Escritura y ninguna parte escatológica puede estar declarando esas cosas. Porque todo lo que los profetas hablaron acerca de su venida, de su aparición gloriosa, material y también espiritual, en ningún momento se está refiriendo a que esa vida va a ser acá en la tierra. La Escritura es clara y dice exactamente que esta tierra y el cielo que hoy se ve está reservado por la misma palabra de Dios para ser quemado un día, en lo cual los elementos de la tierra prenderán en llamas y agarrar a fuego. Y déjame decirte que el Señor Jesucristo ha establecido que en el último tiempo Él destruiría esta tierra por el pecado que cometió Adán y Eva y que una vez que Adán cometió el pecado sobre la tierra con Eva, déjame decirte que el pecado pasó a toda la humanidad y es ahí cuando nacen las grandes curiosidades del hombre y el pecado más en aumento a cada día y más en aumento. Por eso es que la ira de Dios está a punto de ascender sobre la tierra. Porque ya, hermano, la maldad del hombre ha subido ya a la presencia de Dios. A hoy solo estamos viviendo un momento nada más su rapaz de la tierra. Ya falta poco en la cual el Señor tocará sus trompetas de ira sobre esta tierra y déjame decirte que no va a haber ninguna escapatoria cuando el Señor empiece a juzgar a las naciones y dar el pago a los grandes de la tierra, a los que estuvieron la tierra, que estuvieron contaminándola. Quiero decirte cuando Él se levanta a reinar, alguien dirá ¿será que el Señor no es Rey entonces? Déjame decirte que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es ayer y es hoy y por todos los siglos de los siglos. Ahora bien, Él ha establecido que un día Él va a reinar con los que han creído en Él. Usted dirá ¿cuáles son esas personas? Son aquellas personas cuando Él vino a predicar a Jerusalén que murieron así como en de la vida del mártir Esteban hasta Santiago Pedro y todos los apóstoles los cuales murieron de diferentes maneras y que todos murieron bajo grandes martirios. Déjame decirte que a esos es que el Señor ha querido y quiere establecer un reino espiritual en los cielos con ellos pues no se refiere que es un reino carnal cuando las personas piensan que pueden volver a sembrar maíz a sembrar frijoles a sembrar semillas en la tierra y poder traer matrimonio y encontrar matrimonio y ir con una mujer y casarse y estar viviendo cosas de estas vidas fatigosas de dolor pues el Señor quiere que su pueblo ya no siga pensando esas cosas. Él dice que en el reino de los cielos allá no habrá no habrá dolor ni llanto porque Él enjugará toda lágrima. Entonces la Escritura declara hermanos exactamente de que nosotros tenemos transformados en un cuerpo diferente un cuerpo de luz un cuerpo espiritual entonces en ningún momento el Señor Jesucristo está refiriendo a un reino carnal sino que es a un reino espiritual porque si este reino fuera carnal entonces saca el reino cuando Él viene en Jerusalén entonces Él lo hubiera peleado pero Él no Él dijo mi reino no es de este mundo claro que no es de este mundo todos los judíos y los grandes que temían al César los grandes magistrados de la ley los príncipes los eruditos los hombres que estaban aquel tiempo como encomunados al imperio ellos escuchaban esas palabras y acusaron al Santo al Señor Jesucristo lo acusaron de sedición pero déjame decirte de que el Señor Jesucristo no estaba peleando el reino de este mundo Él dijo mi reino no es de este mundo entonces por eso es que Él ha establecido un reino espiritual y lo vemos aquí a hoy en el libro de Apocalipsis en el capítulo 11 verso 15 en adelante donde el séptimo ángel está tocando la séptima trompeta y está anunciando el reino de Cristo y su iglesia sobre los cielos entonces ese acontecimiento todavía no ha pasado porque todavía no ha habido la resurrección de los muertos pero una vez que los muertos resuciten entonces hermanos entraremos allí a gozar eternamente y para siempre a los que dicen que sólo reinaremos con el mil años quiero decirte que están equivocados porque el Señor Jesucristo no ha declarado en ningún momento que sólo mil años vamos a reinar con Él sino que es eternamente y para siempre el apóstol Juan le dice a los hermanos de la iglesia primitiva universal amados todavía no somos los que vamos a ser pero cuando Él se manifieste seremos semejante a Él ahora déjame decirte el Señor Jesucristo ha establecido excelentemente que nosotros tenemos una vida por delante en el alma la vida en el espíritu donde vamos a ser participantes de una naturaleza divina de naturaleza del mismo la vida de Dios manifestada en nosotros mismos y vamos a pasar a una gran eternidad donde no habrá llanto no habrá tristeza ni dolor ni trabajo ni fatiga no habrá nadie que te esté molestando porque toda lágrima será enjugada toda lágrima no habrá llanto hermanos no habrá nada pero eso sí para que estemos en ese lugar deberíamos creer en el nombre de Cristo en el nombre del hombre que murió crucificado en el madero allá en Jerusalén hace más de 1900 años que él estuvo ahí hoy en Jerusalén para morir por el pecado del mundo y comprar a toda la humanidad déjame decirte que la escritura dice que él no toma en cuenta la ignorancia de un hombre al señor no le interesa el pecado de un hombre él tiene soberanía si un hombre hoy se arrepiente y dice señor yo me arrepiento yo creo en su nombre y la escritura dice que que los que miran a él jamás serán avergonzados por eso es que la escritura dice en san juan 6 47 de cierto de cierto digo que el que cree en mí tiene vida eterna la vida eterna el hombre no la va a tener entre cuatro días ni entre cuatro años la va a tener en el momento que creó en Cristo de manera que la persona tiene la vida eterna desde que cree en Cristo lava sus pecados invocando el nombre de él en el nombre de Jesucristo obtiene el perdón de los pecados como dice la escritura en hechos 4 12 y en ningún otro nombre hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en quien podamos ser salvos entonces hermanos tú que me estás escuchando a través de la radio déjame decirte que es necesario creer en el hijo de Dios en Jesucristo la escritura dice que el que rehúsa creer en el hijo de Dios ya fue condenado pero déjame decirte que la escritura dice también que el que cree en él tiene la vida eterna y si hoy una persona está a punto de suicidarse está a punto hermano ya de pasar a una eternidad con el enemigo con el diablo déjame decirte que este es el momento de que te puedes levantar que puedes salir de la carrera hoy mismo y creer en Jesucristo y tienes la vida eterna y un día poder resucitar entre los muertos ir a gozar a una gran boda de cordero que el Señor ha establecido en el tiempo futuro para que todos los que han creído en él vayan a gozar eternamente y para siempre así hermanos amados míos están escuchando a través del radio déjame decirte que existen ya muchas personas que dicen que el reino de Cristo va a ser acá sobre la paz de la tierra pero lo quiero volver a repetir repetidas veces que esa es una equivocación de las personas porque la Escritura en ningún momento está estableciendo un reino carnal porque lo vuelvo a repetir si el reino hubiera sido carnal entonces Cristo hubiera peleado el reino con César le hubiera quitado el imperio a César le hubiera derribado en el año 27 año 31 hubiera derribado el imperio de César lo hubiera derribado y él se hubiera sentado a reinar entonces sobre la tierra y que los que creyeran en él estuviesen hoy acá mismo reinando con él directamente en un reino carnal pero él dice mi reino no es de este mundo así que el Señor Jesucristo establecido un reino espiritual en la cual pues el séptimo ángel está anunciando el reino espiritual pero ya no es exactamente carnal sino que dice que es que viene a jugar a los muertos a los grandes a los pequeños entonces en ningún momento viene a reinar sobre un reino hermanos que es carnal sino que viene a establecer un reino espiritual porque lo vuelvo a repetir no es que él no es rey él sigue siendo rey pero él va a reinar con los que han creído en él desde el momento que él vino a predicar a muchas personas y muchos de ellos todavía no se han levantado de entre los muertos él vino hace unos dos mil años pero todavía a los que él les predicó no se han levantado entre los muertos no se han levantado hermanos entonces en la resurrección de los muertos que venga se levantarán todos esos hombres los apóstoles y todo lo que existe entonces todos los que han creído en él se levantarán a recibir hermanos el galardón verdad sean grandes o sean pequeños entonces el señor jesucristo ha establecido esa prioridad de vida pero déjame decirte que es necesario primero creer en él creer en jesucristo y obtener la vida eterna ahora hermanos estamos enfrente de esta gran realidad quiero quedar claro la escritura en ningún momento está declarando reinos carnales sino que son reinos espirituales viene a reinar sobre una iglesia alabada con la sangre preciosa que él derramó allá en el calvario los clavos la lanza que traspasó su costado es con esa sangre que él compró a esa iglesia y la compró no tomando en cuenta el pecado que ella hubiese hecho sino que nos reconcilió juntamente con él exactamente hermanos para que tuviese una vida eterna con él ahora solo creyendo en jesucristo un hombre puede obtener esa vida eterna creyendo en él lavándose en la sangre de carmesí que él derramó en el calvario así que es una prioridad hermanos estar meditando pues sobre este tema el reino espiritual no es el reino carnal porque si fuera carnal como le dije pues él hubiera peleado el imperio con César pero las personas están enseñando algunos diciéndole gente que van a poder jugar con los leones con los tigres que van a poder sembrar las manzanas las uvas y muchas cosas por ahí pero déjame decirte que el Señor Jesucristo no quiere eso el Señor quiere un reino espiritual un reino pero muy especial hermanos que no se parezca en ningún momento a las cojas de esta tierra el apóstol Pablo dice que es cosa que ojo no vio ni ha subido siquiera hermanos a la memoria del hombre ni el corazón de él son las cosas que él tiene preparadas en el cielo así que no son carnales no podemos imaginarnos que con esa sangre tan preciosa de un ser espiritual un ser tan santo como el Señor Jesucristo él iba a comprar un reino carnal eso no puede ser hermanos él vino a comprar un reino espiritual entonces si el reino hubiera sido carnal él no necesitaba morir en el calvario entonces pero tenía que ser así para que fuese el reino espiritual de manera que estamos hoy enfrente de ese reino espiritual entonces como que podemos entrar a ese reino espiritual ahora estamos enfrente de ese camino la verdad y la vida él es el mismo el mismo Jesucristo el que dice esas palabras él es el camino de la verdad y la vida ahora bien la escritura dice que ninguno de los que creen en él serán avergonzados eso es lo que dice la escritura en Hechos 10 43 que de ese dan testimonio de todos los profetas que todos los que creyeran en el nombre de él recibirán el perdón de pecados por el nombre de él entonces hoy tenemos el perdón de pecados por creer en el nombre de él el nombre de Jesucristo y venimos nosotros delante de su presencia los bautizamos en el nombre de él invocando su nombre y obtenemos el perdón de los pecados de otra manera de otra manera déjame decirte que sería difícil poder entrar en ese reino espiritual pero hoy tenemos la llave creyendo en su nombre lavando los pecados en el nombre de él entonces si podríamos entrar en ese reino espiritual así que déjame decirte que ha sido un momento muy especial haber estado en este lugar verdad en la radio y para todo mundo y también para los hermanos que hoy están enfrente acá déjame decirte que ha sido un momento muy especial verdad haber compartido con ustedes este mensaje el reino espiritual así que tú que estás oyendo si a hoy pues decides puedes hacer un pacto con el Señor a hoy tú puedes orar tú puedes hacer tu oración conmigo Señor Jesucristo he oído tu palabra tu palabra Señor no tiene sombra de variación alguna creo en tu nombre a hoy me arrepiento de mis pecados a hoy me devuelvo de mis malos caminos me devuelvo hacia ti a la luz verdadera yo no quiero andar en las tinieblas me devuelvo a usted Señor toma mi vida así que si a hoy pues tú has hecho esta oración el Señor Jesucristo toma tu vida y déjame decirte que eres más un miembro más de los cielos de ese reino espiritual así pues estuvo con ustedes el evangelista Salomón Anariva bendiciones hermanos declaro a las potestades curiosas de la muerte que están derrotar que están derrotadas por Cristo Jesús con tus ángeles dan honores por tu gran victoria dejando la tumba vacía mostraste tu poder confieso con toda mi alma que Cristo es el Dios verdadero por amor el Dios su vida muriendo en esa cruz con su muerte rompió cadenas y perdonó a los hombres de la tumba fue victorioso es rey del universo y después de aquella mañana todo fue cumplido la noticia se había corrido pues Jesús está vivo la muerte quedó derrotada pues vive Cristo el Señor y la tumba estaba vacía pues vive Cristo el Señor confieso con toda mi alma que Cristo es el Dios verdadero por amor el Dios su vida muriendo en esa cruz con su muerte rompió cadenas y perdonó a los hombres de la tumba fue victorioso es rey del universo y después de aquella mañana todo fue cumplido la noticia se había corrido pues Jesús está vivo la muerte quedó derrotada pues vive Cristo el Señor y la tumba estaba vacía pues vive Cristo el Señor y la tumba fue victorioso